Hoy te ofrezco mi mano, no como señal de que puedes dejar tus cargas sobre mí, sino para que tú sientas que dentro de ti hay una mano, la tuya, que puede ayudarte. Hoy te ofrezco mi sonrisa, no para hacerte reír, sino para que tu ser sonría conmigo y con todo aquel que se acerque a ti, pues la sonrisa contagia alegría. Hoy te ofrezco mi mirada, no para que te sientas observado, sino para que tus ojos se junten con los ojos de otros y reflejen lo que tienes dentro de ti. Hoy te ofrezco mi escucha, no para que te sientas escuchado, sino para que tú te hables con respeto y te sientas escuchado por ti. Hoy te ofrezco mi hombro, no para que te apoyes en mí, sino para recordarte que tú también tienes hombros que te pueden sostener y que necesitan ser valorados. Hoy te ofrezco mi energía, no para que te nutras de ella, sino para que tú descubras la tuya y la de todos los seres que te rodean. Hoy te ofrezco mi tiempo, no para que lo utilices para tu propio beneficio, sino para que aprecies lo que significa dedicarnos un tiempo a nosotros mismos para seguir queriéndonos. Hoy te ofrezco mi riqueza, no para cubrir tu pobreza, sino para que tú encuentres la tuya propia. Hoy te ofrezco mis enseñanzas, no para que te sientas inferior, sino para que creas que tú también me puedes enseñar algo. Hoy te ofrezco mi amor, no para que hagas de él un apego enfermizo, sino para que descubras que todos somos libres y que el amor incondicional no exige nada a cambio. Hoy te ofrezco mi sabiduría interior, no para que te sientas ignorante, sino para que conectes con tu propia sabiduría interior, que será la más verdadera para ti. Hoy te ofrezco mis reflexiones, no para que las hagas tuyas, sino para que tras leerlas te conecten con tus propias reflexiones. Hoy te ofrezco mi ilusión por la vida, no para que sientas envidia, sino para mostrarte que todo es posible si verdaderamente ponemos ilusión en ello. Hoy te ofrezco mi vulnerabilidad, no para que te sientas superior y mejor que yo, sino para que reconozcas tus sombras como igual de válidas y verdaderas que tus luces, y así hacerte consciente de tu propia valía como persona. Hoy te ofrezco mi interior, no para que lo analices y crees un juicio sobre mí, sino para darte confianza en poder mostrar el tuyo sin miedo a ser juzgado por ello. Todo está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.